Este 20 de mayo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el informe presentado por el equipo técnico jurídico sobre los acontecimientos ocurridos en la provincia de Los Ríos y en el Cantón Salitre de la provincia de Guayas, durante y después de las elecciones seccionales 2019 y elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este informe se emitirá a la Fiscalía General del Estado para su trámite legal pertinente, mismo que contiene conclusiones y recomendaciones de carácter técnico, logístico, informático, tecnológico y legal para próximos procesos electorales. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.